Hola a todos. Vamos a ver el tema último de la asignatura. Vamos a ver en este tema una serie de herramientas que me detectan vulnerabilidades en una aplicación web. Estas herramientas las voy a pasar en mi aplicación y me van a informar sobre posibles vulnerabilidades. Por supuesto que no son infalibles. Vulnerabilidades que se saltan y falsos positivos pueden tener. Bien, comentaremos dos tipos de herramientas. Las de análisis estático, es decir, analizan código, y las de análisis dinámico, es decir, ejecutan la aplicación y determinan problemas. Utilizaremos para nuestras prácticas esta herramienta ZAP de análisis dinámico. Entonces, bueno, pues la veremos un poquito con calma. Y para terminar hablaremos de DevSecOps, la metodología DevSecOps. Habéis visto vosotros en este máster, habéis visto DevOps, pues vamos a incluirle un tercer elemento que es la seguridad. Bien, empezamos entonces con las herramientas de análisis estático, SAST. Bueno, como os he comentado, lo que hacen es analizan el código. Código fuente, pueden ser diferentes lenguajes, por supuesto que sí, e incluso pueden analizar archivos Clash de Java. Lógicamente estas herramientas tienen su interés para utilizarlas lo antes posible. El desarrollo de la aplicación web. No esperar a que despleguemos la aplicación para encontrar las vulnerabilidades. Se trata de encontrarlas lo antes posible. Bueno, vamos a ver algunas herramientas en la transparencia siguiente y comentaros, bueno, que las realmente interesantes, las más importantes son comerciales y pues que entre otras cosas ofrecen integración con otra serie de herramientas que ya conocéis como GitHub, Bitbucket, Jenkins, Travis o Geira. Bueno, pues con idea de poder facilitar, digamos, la integración continua que ya conocéis. Bien, vamos a ver. Entonces aquí tenéis una lista de herramientas de este tipo. herramientas, herramientas de análisis estático, entre estas conocéis SonarCloud o SonarCube. Recordad que no solamente analizaba parámetros de calidad del software, sino que también analizaba vulnerabilidades. Bueno, pues aquí tenéis una serie de herramientas comerciales. Ya digo que son realmente las herramientas importantes las que nos van a dar un paso adelante en detectar vulnerabilidades lo antes posible. Aquí tenéis SecureCodeWarrior, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenéis otros ejemplos de herramientas, software libre, bueno, pues lógicamente más limitadas que las herramientas comerciales. Y si pincháis en este tipo de Wasp, bueno, pues veréis una larguísima lista de herramientas de este tipo. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, SonarCloud o SonarCube, que aparte, insisto, de test, o perdón, de comprobaciones de calidad del software, que ya lo visteis en su momento, bueno, pues aquí veis como también os detecta vulnerabilidades. Bueno, pues el tipo que hemos visto. En esta asignatura. Vale, aquí tenéis otro ejemplito de herramienta libre, software libre, que se integra en NetBeans o en Eclipse a través de un plugin. Para, según vamos desarrollando, nos va informando sobre posibles problemas de seguridad. Tenemos un ejemplito. Como al realizar una sentencia SQL con JDBC, bueno, pues me dice que de esta manera puedo tener problemas de SQL Ingestion y que utilizo una sentencia preparada. Aquí tenéis otra, también de software libre, VisualCoderGreper, si queréis lo vemos, lo vemos en ejecución. Le decimos dónde están nuestros fuentes. Recordad que lo que me va a analizar es el código, no la ejecución. Yo te voy a decir dónde están mis fuentes a analizar. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí vamos a analizar la práctica 2. El enunciado de la práctica 2. Aquí lo tenemos. Vale. Perdonad un momento, que no se lo he debido dar bien. Vamos a ver. Entonces, aquí enunciado. Aquí está. Practicados en un bar. De acuerdo. Ay, perdonad, perdonad. Primero hay que decirle que los ficheros que tiene que analizar están en PHP. Eso ahora sí. Así que le diría que aquí están los fuentes práctica 2. Vale. Aquí ya los he encontrado. Todos los PHP, como veis. Vale. Y entonces ahora puedo decirle que me lo escané. Y ves como aquí se encuentra una serie de posibles vulnerabilidades. Cross-site scripting. Vale. Aquí veis que efectivamente hay problemas de cross-site scripting. Echo. Aquí, bueno, pues está claro. Son problemas de cross-site scripting. Es más que un falso positivo. Aquí me dice que he utilizado una función fopen. También, recordad que fopen era problemática para problemas de path traversal. Entonces, bueno, pues me está avisando. He puesto en el aquí un path traversal, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Mira, esta sería un poquito la idea de estas herramientas. Lógicamente, como os he dicho antes, estas son herramientas muy sencillitas, el software libre. Las herramientas potentes, bueno, pues se pueden utilizar para integración continua. Porque, bueno, pues se conectan con este tipo de herramientas que ya conocéis. Vale. Vale. Eso en cuanto a analizadores estáticos. Vamos con análisis dinámicos. Scáner de vulnerabilidades. Es decir, estas herramientas funcionan de manera distintas. Estas herramientas sí que tienen que ejecutar la aplicación. Es decir, van a realizar unos test de penetración. Ejecutan la aplicación y en función de los resultados que vayan obteniendo, aquí hay SQL Injection. ¿De acuerdo? Vale. Por eso son dinámicos. No tienen acceso al interior de la aplicación. Es decir, lo mismo que cuando tú ejecutas una aplicación web. Pues ellos ven lo mismo. Solamente analizan peticiones y respuestas. ¿Vale? Por este motivo se les denomina a estos analizadores también de caja negra. Ven la aplicación web como una caja negra. No ven su interior. En cambio, los anteriores, los estáticos, que sí que ven el interior, caja blanca. ¿De acuerdo? Bien, complementan el análisis realizado por los analizadores anteriores. ¿Vale? Porque hay vulnerabilidades que en el código es difícil de ver si no se ejecuta la aplicación. Pues complementan lo anterior. Lógicamente no es uno u otro. ¿De acuerdo? Bueno, y se utilizan pues en procesos de test, test de penetración. ¿Vale? Una vez que ya tienes desplegada tu aplicación. Bueno, pues le lanzas test para detectar vulnerabilidades. Bien. Lógicamente, como son de caja negra, no ven lo que hay dentro. No tiene importancia el lenguaje. Solamente ejecuta. Y pueden actuar de dos maneras diferentes. Pueden actuar de forma pasiva. Es decir, se ponen en medio. Ponemos, van a poner en medio como el bursuit. Exactamente igual. Colocamos en medio. Y lo único que hacen es analizar peticiones y respuestas. Un usuario realizaría peticiones a la aplicación web. La herramienta está en medio. Y analiza qué es lo que pasa. Todas las peticiones y respuestas. Como resultado de este análisis, pues te saca unas posibles vulnerabilidades. Siempre posibles. O bien, pueden actuar también de forma activa. De forma activa, lo que van a hacer es lanzar estas herramientas a su propio test. Propio test de penetración. Es decir, realizan sus propias peticiones. Vamos a ver. Vamos a buscar las cosquillas a esta página. Al ver PHP. Porque yo creo que tiene vulnerabilidad a SQL Injection. Y empieza a lanzarle peticiones. ¿Vale? Empieza a probar con el ANZ1 igual a 1. La comilla, tal cual. Y en función del resultado, determina. Aquí hay una vulnerabilidad a SQL Injection. Y te lo informa. ¿De acuerdo? Esa es la idea un poquito de trabajar de forma activa. Es decir, propia aplicación. Lo que va a hacer es realizar sus propias peticiones. Para aquí tenéis una larga lista de herramientas de este tipo. A los que la mayoría son comerciales. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lógicamente son muy útiles. Aquí veis, por ejemplo, el Bushuit. El Bushuit, eso sí. No la versión Community que estamos utilizando. Sino la versión Community. Esta sí que tiene la posibilidad de escáner de vulnerabilidades. La utilizábamos nosotros en la asignatura. Bueno, aquí tenéis la herramienta que vamos a utilizar. Que es la herramienta ZAP de WASP. Código libre. Para ser código libre es una herramienta que está bastante bien. Y la utilizaremos en nuestras prácticas. Tenéis aquí alguna más. Y nuevamente este enlace en OWASP. Donde tenéis una larga lista de herramientas de este tipo. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una prueba práctica de funcionamiento de ZAP. En primer lugar nos lo descargamos. Y aquí. ¿De acuerdo? Descargaros el core. Nada más el núcleo de ZAP. Que es más que suficiente para hacer las prácticas. Y además si os descargáis la versión completa ejecutable. Es posible que tengáis algún problema. O sea que no os lo recomiendo bajaros en ningún caso para la práctica. Bien, lo primero que hacemos. Vamos a ver esta herramienta. La descomprimimos, lógicamente. Y vamos a manejarla igual que Bullsuit. Es decir, como un proxy. Entonces, en el navegador lo que tenemos que hacer es decirle que utilice un proxy. En el puerto 8080. Lo mismo que hacíamos para Bullsuit. Por defecto, ZAP viene configurada para puerto 8080. Por supuesto que puede cambiarse esta configuración. Pero por defecto, arranca en el 8080. Bien, y a continuación, en las transparencias siguientes. Lo que vamos a hacer es un escáner de vulnerabilidades. Un test de penetración. Un análisis dinámico, como queráis llamarle. Sobre la práctica 2. El enunciado. Y entonces lo primero que vamos a hacer es el análisis pasivo. Recordad que realizamos dos tipos de análisis. Vamos con el más sencillito, el pasivo. Es decir, colocamos ZAP en medio. Y, bueno, pues un usuario realiza peticiones a la aplicación web. Lógicamente, este usuario lo que va a hacer es realizar un recorrido completo de la aplicación web. ¿Vale? No dejárselo a medios. Bien, vamos allá. Entonces. Arrancamos ZAP. Aquí está. Aquí está. Aquí tenemos la herramienta ZAP. ¿Vale? Y. Lo que hacemos en el navegador. Le decimos en opciones. General. Ya recordad. Configuración de red. Que utilizamos. Un proxy. Que está en localhost 8080. Lo mismo que hacíamos para el bus. No hay que cambiar esta configuración. Vale. Bien, bueno. Pues una vez hecho esto. Lo único que hacemos. Es. Bueno. Pues hacer como un usuario normal de la aplicación. Arrancamos la aplicación. Y hacemos un recorrido completo. Para ello. Empezamos registrando un usuario. ¿Eh? Vamos a ver un poco de todo. Registramos al usuario. Entramos. Vale. Vamos a ver. Entonces. Matriculamos. Nos matriculamos. Una asignatura. Aquí está. Vemos las asignaturas en que nos hemos matriculado. Vemos seguridad en la aplicación en el web. Y ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Ya hemos recorrido completamente esta aplicación. Entonces. Nos vamos ya a ZAP. Que estaba en medio. En todo momento. Y vemos como. Efectivamente. Bueno. Aquí vemos las peticiones que se han ido realizando. ¿Vale? Y aquí en sitios vemos como se han realizado. Bueno. Pues estas peticiones. Aquí vemos la información de la petición. De la respuesta. ¿Vale? Y por otra parte. Aquí abajo. En las pestañas estar aquí abajo. Tengo las alertas. Que como veis también aparecen aquí. Las banderitas. Es decir. Las vulnerabilidades que se han encontrado. Cuanto más roja. Más grave. Azul. Es un simple aviso. Y roja. Es que es un problema grave. Fijaros que en este caso. No hay ninguna roja. Bien. Para ver las alertas. Las vulnerabilidades que ha encontrado. Eh. Pero es más fácil aquí. Echamos la pestaña. Y aquí vemos las vulnerabilidades que ha encontrado. ¿Vale? Entonces fijaros. Por ejemplo. La ha encontrado ocho veces. Aquí. Realizar estas ocho peticiones. Pues ha encontrado esta vulnerabilidad. Para informarme. ¿Qué es? Bueno. Pues pincho sobre ella. Y aquí me aparece. Información sobre esa vulnerabilidad. ¿Vale? Fijaros que es el problema que hemos hablado en la asignatura de click jacking. Es decir. Que es posible hacer click jacking a esta aplicación. Y aquí en solución. Lo que te recomiendan. Es utilizar. Bueno. Por la cabecera. Aquí está. Aquí está la cabecera que nosotros recomendábamos en la asignatura. ¿De acuerdo? Me da una recomendación. De cómo solucionar el problema. ¿Vale? Esta otra. Fijaros que. Te dice que no se utiliza. Token CSRF. Acordaros de los tokens. Para evitar el problema. De cross-site request forgery. Y lo he encontrado aquí. En estos cuatro. Formularios. Bueno. Tres. Login aparece dos veces. ¿Vale? Esta otra de aquí. Aquí recordad. El flag. HTTP. Que no lo estás utilizando. En la. Cookie de sesión. Bueno. Pues. Igual. Lo mismo. ¿Eh? Te informa. Si lo pinchas aquí. Pues te informa del problema. Y cómo solucionarlo. El. El flag. Same site. Que es otro flag. Que no hemos hablado de él. En la asignatura. De las. Las cookies. ¿Vale? Es un flag. Relativamente nuevo. Y también sirve para evitar. Problemas de. De. Cross-site description. Para que no se pueda mandar la cookie. A un dominio diferente. Diferente a donde pertenece esa cookie. Queréis. Echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Mime sniffing. ¿Os acordáis del mime sniffing? Bueno. Y la cabecera. Que recomendábamos enviar. Para evitar este problema. Aquí te va describiendo un poco todo. ¿Vale? Esta otra de aquí. Estás mandando esta cabecera. Con. Información de más. Estás diciendo. Qué versión de PHP utilizas. ¿Vale? Entonces te dice. Oye. Mejor. Quita esa cabecera. No informes a los demás. De lo que estás utilizando. Porque. Información es poder. Como siempre. ¿Vale? Si estás utilizando una versión con vulnerabilidades. Pues ya le estás informando. Cómo atacar. ¿De acuerdo? Entonces. Quítalo. Te dice. Vale. O estas son azules. Azules. Sí. Te dice. Que estás. En claro. La password. O raro. Es que no te esté diciendo. Que deberías cifrar. Porque fijaros. Que todas las peticiones. Hechas por HTTP. O que debería informarte. Es decir. Oye. Si estás autenticándote. En un sitio. En un sitio. Pues lo suyo. Sería que utilizases. SSL. Y bueno. Aquí lo que te está diciendo. Es que estás mandando. En claro. La password. Parece. O parece. Que estás mandando. En claro. La password. Y bueno. Aquí está. Mensaje. Es un problema. De dominios. Que. A raíz de utilizar. Localhost. A raíz de que. Utilizamos. Localhost. Está diciendo. Que. Que las cookies. Pueden tener una. Una vulnerabilidad. Por los problemas. De los subdominios. En este caso. No hay esa vulnerabilidad. Porque no utilizamos. Localhost. Para las prácticas. No hay más. Se cree que es un subdominio. Vale. Bien. Ahí hemos visto. Una serie de vulnerabilidades. Que ha encontrado. Y bueno. Pues. Posibles. Recomendaciones. Para arreglarlo. Bien. Vamos ahora a continuar. Esto. Esto es lo que hemos ido haciendo. El escaneo pasivo. Que nos ha aparecido. De acuerdo. Información. Todo lo que hemos hecho. Y ahora. Siguiente paso. Que vamos a hacer. De nuestro escaneo. Es una araña web. Vamos a lanzar una araña web. Antes de. Realizar el. El test de penetración. Para aquí. Una araña web. Bueno. Pues. Para ver. Absolutamente. Todos. Los. Recursos. Que. Que son. Que están enlazados. Vale. Porque. Bueno. Pues. El usuario. Puede haber recorrido todo. O no. Puede haber cosas que. Estén enlazadas. Y resulta que yo. No he pasado por ellas. Bueno. Pues. Tener otro punto. Para. Para intentar. Buscar las coquillas. ¿De acuerdo? Entonces. En primer lugar. Lanzamos. La araña web. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. Con esta. Con esta araña web. Perdón. Un momento. Aquí. Eso. Bien. Vamos a lanzar la araña. Para ello. Pinchamos aquí el más. Ay. Perdón. Antes de nada. Antes de nada. Vamos. A incluir. A incluir práctica 2. En el contexto. Predeterminado. ¿De acuerdo? Para que no se salga de ahí. No. Intente. Ir más allá. Con la araña. Fuera de práctica 2. Y luego. El test de penetración. No. Se salga. De. El contexto. Bien. Y una vez ya que he incluido esto en el contexto. Vale. Para lanzar una araña. Lo puedo hacer desde aquí. Dejadros. Atacar. Araña. Pero yo lo voy a hacer desde aquí. Más. Araña. Y le digo nuevo escaneo. ¿De acuerdo? El punto de partida. Va a ser práctica 2. Y. El contexto. El contexto predeterminado. La práctica 2. ¿Vale? Ya sabéis que la araña. Hay que decirle a un punto de partida. Vale. Iniciamos el escaneo. Y ya está. Ha hecho todas estas peticiones. Aquí las que tenemos. Y fijaros como ahora. Me aparecen. Que se han realizado un montón de peticiones. Fijaros. Con una arañita. ¿De acuerdo? Es decir que. Hemos hecho nuevas peticiones. Que antes no habíamos hecho. Y fijaros como he llegado. A recursos que antes. No había llegado. Por ejemplo. Matrícula post. Matrícula post. No había utilizado. Yo utilizaba matrícula PHP. Pero matrícula post. No había. Utilizado. Y. XSS. ¿De acuerdo? Fijaros que esta no estaba enlazada en la aplicación. Llegado a ella. ¿Y por qué he llegado a todas? A todas estas. Si no estaban enlazadas en la aplicación. Bueno. Pues muy sencillo. Porque tengo el problema de directory browsing. Es decir. Que si yo pido un directorio. Me saca todos los recursos. Pues claro. No tenía más que pedir el directorio practicado. Para que me diga cuáles son todos sus contenidos. El listado de directorios. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pues una vez ya que. He hecho la araña. He llegado a más recursos. Tengo más puntos de ataque. Lo que voy a hacer es el análisis activo. ¿Vale? Para ello. Vengo aquí. Escaneo activo. Aquí está. También. Igualmente lo puedo hacer desde aquí. Botón derecho. Atacar. Activar escaneo. ¿Vale? Vale. Nuevo escaneo. Vale. Punto de partida. Contexto predeterminado. Para realizar un. Un. Escaneo. Puedo realizarlo desde una URL concreta. Desde aquí. Aquí a esta. A esta URL. A esta página web. Perdón. A este. A este. A este fichero. A este archivo. Escaneo. Activo. Es decir. Me le vas a buscar vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo. A una de estas. Es naturas PHP. Le hago un escaneo activo. Le busco vulnerabilidades. ¿Vale? O bien. Lo que puedo hacer. Es decirle. A un contexto. Es decir. Todo lo que hay aquí. Me le busca. Me busca vulnerabilidades. Concretamente. Yo voy a hacerlo. Sobre el contexto predeterminado. Que recordad. Estaba formado. Por toda la practicados. ¿De acuerdo? Vale. Y. La política. Dice aquí. Política por defecto. Vale. La política se puede definir. Vamos a salir de aquí. Fijaros aquí. En analizar. Reglar escaneo. Yo puedo. Definir. La política por defecto. Puedo crear una nueva política. En este caso. La política por defecto. Fijaros. Como aquí. Puede configurar. Figurar. Entonces. Yo puedo. Definir. La fuerza del ataque. Es decir. Si voy a intentar. Realizar. Más. Ataques. Digamos. Más fuertes. Para buscar vulnerabilidades. Que incluso pueden llegar a hacer daño. Vale. Yo lo voy a dejar. Y el umbral de alerta. Es decir. Con qué facilidad me avisa. De una vulnerabilidad. Me saca un mensaje en alertas. Si yo le pongo. Un umbral bajo. Pues enseguida. Enseguida me va a sacar la alerta. Con facilidad. Con lo cual. Es más fácil. El falso positivo. Lo dejo en medio. De acuerdo. Y le aplico. Este umbral. Y esta fuerza. A todo. Vale. De acuerdo. Fijaros que esto lo puedo ir configurando. Como a mí me dé la gana. Vale. A política. Puedo definir como yo quiera. O. A cross-site scripting. Puedo definirlo de otra manera. Etcétera. Etcétera. De acuerdo. Bien. Vale. Volvemos entonces. A. El escaneo activo. Que habíamos dejado pendiente. Ya hemos dicho que realizo el escaneo a todo el contexto predeterminado. Determinado. Todo lo que hay ahí dentro. Con la política por defecto. Iniciar escaneo. POP. Vale. Bueno. Pues. Como veis. Aquí me va diciendo el porcentaje que lleva. Y como veis aquí. Está realizando peticiones. 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 Es decir. Es la propia aplicación la que va realizando el test de penetración. De acuerdo. Que va buscando. Las vulnerabilidades. Si pulsamos aquí. Mostrar detalles del progreso del escaneo. Fijaros como aquí. Me va diciendo. Las vulnerabilidades que va buscando. PAD traversal. Remote File Inclusion. De acuerdo. Cross-site scripting. SQL Injection. Directory Browsing. De acuerdo. Parameter Tampering. La mayoría de estas. Las hemos visto. En la asignatura. Algunas no las hemos visto. Por supuesto que en la asignatura. No hemos visto 100% de la seguridad web. Hemos visto lo más significativo. De acuerdo. Inyección de comandos de sistema operativo. Recordad. Las instrucciones. SEL. O EXEC. Vale. Bueno. Bien. Entonces. Fijaros todas las peticiones. Que va realizando. Todas las pruebas. Que va realizando. Para comprobar. Si existen. Estas vulnerabilidades. En. Este contexto. De práctica 2. Vale. Ya está terminando. Y al final. Fijaros. 5.401 peticiones. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos aquí. A la pestaña de alertas. Nuevamente. Pues fijaros. Como me aparecen. Ahora banderas rojas. ¿De acuerdo? Con. Vulnerabilidades. Como cross-site scripting. Contra cross-site scripting. Aquí. Login. De HP. Y en. XSS. Lógicamente. Acordaros de XSS. Que no tenía otra cosa más. Que cross-site scripting. ¿Vale? Vamos. Si echamos uno de ellos. Pues aquí me lo dejo. Ahí tenéis. Como ha intentado. El script. Alertuno. ¿Vale? Podéis probarlo. Si queréis. Ahí está la URL. Donde la he encontrado. Ahí. Como efectivamente. Sale el alertuno. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Más cosas. Ha encontrado. SQL Ingestion. En login. PHP. Y en registro. PHP. Aquí veis. Como efectivamente. Ha probado. Alberto. Ant1. Igual a 1. Comentario. Ahí veis. Como son los ejemplos. Que nosotros hemos visto. En la asignatura. Directory Browsing. Ha encontrado. Es decir. Listado de directorios. Ha encontrado en todos estos directorios. ¿De acuerdo? Ya sabes cómo se soluciona. Divulgación de error de aplicación. Esta. Esta aparecía. De hecho. Cuando hacía la araña. Simplemente. Lo que me notifica. Es que. En todos estos casos. Ha visto. Que aparece. Un error. Ya hemos comentado. Que los errores en producción. No deben facilitarse. ¿De acuerdo? Entonces. Comentamos. Directiva en php.ini. Para eliminar. Estos errores. Bien. Este. Xframe options. Esto ya lo tenemos visto. Es el click jacking. Parameter tampering. El parameter tampering. Otra vez te dice. Que es un problema. De una página de error. En donde esa página de error. Puede dar información. No debería. De acuerdo. Esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. De acuerdo. Vale. Vale. Pues ahí es donde te informa. Todas las posibles vulnerabilidades. Que tiene tu aplicación web. Te da recomendaciones. Para solucionarlas. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Ahí está. Lo que hemos visto. La araña. Que hemos hecho. El escaneo activo. Bien. Los diferentes. Problemas de seguridad. Que va analizando. Las alertas. La información que te da. Para ayudarte. Y bueno. Pues esta siguiente transparencia. Lo que incluye. Es lo mismo. Es decir. El mismo escaneo. Que hemos realizado. Pero con Bursuit Profesional. Bursuit Profesional. Bursuit Profesional. Te. Te dejan utilizarla. Durante un mes. De forma. Gratuita. Bueno. Pues yo me la he descargado. Y he estado enredando un poco con ella. Y bueno. Pues aquí veis. Las. Vulnerabilidades. Que. Encuentra. Cuando realiza. Escaneo. Pasivo. Pues aquí veis. Como que si la password va en claro. Que si la password va. Con el método get. De acuerdo. Es decir. La password. No debe ir. En el método get. Hemos recomendado. Utilizar el método post. Aparte de que tiene que ir cifrado. Por aquí te lo dice también. Que tiene que ir cifrado. En Encrypted Communications. El. Campo de autocompletar. Está activado. Es decir. Estás permitiendo. Que tu navegador. Recuerde la password. Con lo cual. Queda almacenado. En algún sitio. De la memoria. De tu máquina. Por lo tanto. Un malware. Podría acceder a ello. Te recomienda. Que. No permitas. Autocompletar. El campo password. Para que tu navegador. No recuerde. Esa password. Vale. El. El. No hay mucha diferencia. Como veis. Y este es. La araña. Y el escaneo activo. Con Bursuit. Aquí veis. Bueno. No hay mucha diferencia. SQL Injection. Cross-site scripting. Lo de la password. Que la enviamos en claro. De acuerdo. Bien. Vamos a ver. Vale. Para terminar este tema. Hablaros un poquito. De DevSecOps. ¿Qué es esto? DevSecOps. Vale. Vosotros habéis visto. Lo que es la metodología. DevOps. Habéis visto. Que en esta metodología. Integra tareas. De. Desarrollo. Y operaciones. Y que. Bueno. Realizas cuestiones tan importantes. Como integración continua. Y despliegue continuo. Vale. Bien. Pues DevSecOps. Lo que hace es. Incluir. Una tercera pata. Es decir. La seguridad. Desarrollo. Seguridad. Y operaciones. ¿De acuerdo? Claro. ¿Por qué? Bueno. Pues muy sencillo. Pues la idea es. Encontrar. Los problemas de seguridad. Lo antes posible. Y solucionarlos. Lo antes posible. Lógicamente. Si no testeáramos. La aplicación web. Hasta que la desplegamos. Hasta el final del todo. Incluso esta producción. Y resulta. Que en ese momento. Le pasamos. Un analizador. Un escáner de vulnerabilidades. ¿Qué ocurriría? Bueno. Pues que tenemos que solucionar. Esas vulnerabilidades. Ahora. Ya hemos terminado. Tenemos desplegada. Tenemos que solucionar. Esas vulnerabilidades. Es decir. Habría que volver a repetir. Todo el ciclo de SecOps. Lógicamente. Eso no interesa. Ese esquema no interesa. Vale. La idea es. Incluir la seguridad. Dentro del ciclo. Para ello. Lo que integraríamos. Son las herramientas. De. Seguridad. Lo antes posible. En ese ciclo de SecOps. Encontrar las vulnerabilidades. Lo antes posible. Es lo que se conoce. Como desplazar a la izquierda. Es decir. Es un término. Seedled. Que. Bueno. Encontraréis con facilidad. Cuando. Hablamos de desarrollos seguros. Bien. Así. ¿En qué consistiría. Más concretamente. de SecOps. Pues. En la parte de integración continua. En la parte de desarrollo. De integración continua. No solamente. Automatizaríamos. Los test. Unitarios. Y el análisis estático. Para. La calidad del código. De acuerdo. Recordar. El Sonar Cube. O Sonar Cloud. Sino que. Desde el punto de vista de seguridad. Además. ¿Qué incluiríamos. En. En esta integración continua. Pues. Incluiríamos. Alguna herramienta. De tipo análisis. Estático. ¿Eh? Unas herramientas. Bueno. Pues. De estas que. Comentábamos. ¿De acuerdo? Una herramienta de esta. Donde ya comentábamos. Que está. Que permite. En integración. Bueno. Pues. Github. O Travis. O Jenkins. Para esa. Integración continua. Bien. Y bueno. No solamente. Alguna herramienta. SAST. Sino alguna. Herramienta más. De seguridad. Como puede ser. El caso de. Una herramienta. De análisis. De dependencias. Es muy habitual. Tener problemas. De seguridad. Vulnerabilidades. Porque incluyes. Código. Con. Vulnerabilidades. Dependencias. Con. Vulnerabilidades. Entonces. Bueno. Pues existen herramientas. O WASH. Nos ofrece alguna. Que nos analizan. Las dependencias. De nuestra. De nuestro código. Para ver si nos estamos trayendo. Código vulnerable. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto al despliegue continuo. Desde el punto de vista de la seguridad. Habría que hacer ciertas cosas. En el momento que despliegas tu aplicación. Lo que habría que pasarle. Es algún test de penetración. Con alguna herramienta DAST. Como las que hemos visto. Como ZAP. Una de las otras que hemos comentado. E igualmente. No solamente esto. Sino. Hay más herramientas de seguridad. Por ejemplo. Hay herramientas. Que te buscan vulnerabilidades. En las imágenes Docker. Las imágenes de Docker. Que estés utilizando. Puedes utilizar una imagen de un Docker. Resulta que. Tiene alguna vulnerabilidad. En algún software. Bueno. Estas herramientas. Te lo detectan. ¿De acuerdo? Y más herramientas. De seguridad. Una vez desplegada la aplicación. Finalmente. Para terminar. Como último comentario. Como veis. Son varias las herramientas. De seguridad. Que hay que utilizar. En todo el ciclo. Por lo tanto. Cada herramienta. Va a su aire. Es decir. Tiene su formato. Para informarte. Y. Por lo tanto. Es difícil. Gestionar toda la información. De seguridad. Que te dan. Todas las herramientas. Por ese motivo. También se suele utilizar. Una herramienta. Una herramienta. Que centraliza. Que centraliza. Todos estos. Problemas de seguridad. Es decir. Se utiliza una herramienta. De gestión. De las vulnerabilidades. Como por ejemplo. De FEDDOJO. De FEDDOJO. De FEDDOJO. Que es una herramienta. De software libre. Code. De X Enterprise. O Jira. Jira. También te permite. Hacer una gestión. De las vulnerabilidades. De acuerdo. Recoger. Todos estos mensajes. Y. Gestionar. En DevSecOps. Gestionar. Esas vulnerabilidades. De acuerdo. Solucionarlas. Etcétera. Etcétera. Vale. Muy bien. Con esto hemos terminado. El tema. 7. Análisis de vulnerabilidades. Y la asignatura. Venga. Hasta luego.